¿Por qué? Porque una pareja que tuvo relaciones sexuales en una cabina de la aerovía de Guayaquil fue captada en video, tronco de video. Así es, Marcelito, queridos televidentes, el hecho se convirtió en tendencia en redes sociales, Anito. Así es, ante lo ocurrido, muchos se preguntan si existen sanciones para quienes hacen este tipo de actos que atentan, sobre todo contra la moral. Nosotros consultamos con un experto en leyes. Veamos qué nos dice. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántos resbalos? La aerovía de Guayaquil se volvió tendencia este martes en las redes sociales y no precisamente por una buena noticia, sino porque se viralizó el video de una pareja teniendo relaciones íntimas dentro de sus cabinas, lo que quedó registrado por la Cámara de Seguridad del Transporte Público. Cientos de usuarios en redes sociales condenaron este hecho y se preguntaron si los implicados serán sancionados por este acto y qué dice la ley al respecto. No existe una sanción penal porque no es un delito y tampoco está tipificado como una contravención dentro de nuestra legislación ecuatoriana. Por otro lado, en Guayaquil tampoco existe ninguna ordenanza municipal que sancione estos actos, como nos explica el abogado. Al no existir una sanción, lamentablemente, en este caso la aerovía, a través de la institución que dirige la aerovía, no podría hacer ningún tipo de reclamo y los ciudadanos tampoco. Sin embargo, lo que sí sería importante para ese nicho de la ciudadanía, que no está de acuerdo en lo ocurrido, sí podrían hacer peticiones, solicitudes, para que de pronto a través de la ilustre municipalidad de Guayaquil se creen ordenanzas que permitan una convivencia de manera adecuada, de acuerdo a normas de ética y de moral a las cuales los ciudadanos de bien estamos acostumbrados. Por su parte, el consorcio que opera la aerovía emitió un comunicado en el que rechazó rotundamente que sus instalaciones se hayan realizado actos que atenten contra la moral. Asimismo, condenó que el video haya sido filtrado en las redes sociales y que circule de manera masiva. Por ello, activaron protocolos internos y se tomaron las medidas administrativas contra el personal involucrado que lo difundió, quienes ya no forman parte del consorcio a raíz de este incidente. Según el experto en leyes, Lenín Duque, quienes compartieron la grabación, sí podrían afrontar problemas legales. La difusión del video sin la autorización de las personas involucradas, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, está tipificado como un delito de violación a la intimidad. Y podrían efectivamente presentar una acción penal y las personas implicadas podrían ir a la cárcel de uno a tres años, que es una pena privativa de la libertad, lo que establece la ley. E incluso estas personas involucradas en el video podrían presentar una demanda por el daño moral que se ha creado, porque están siendo tachados, están siendo criticados, están siendo juzgados por la sociedad en general. Pese a lo ocurrido, la aerovía puntualizó que el incidente se trata de un hecho aislado, por lo que no afecta a la operación comercial de este medio de transporte de Guayaquil.